Ha acabado Menos mal Ha quedado super guay Me encanta Nachito Este chico es un artista y ahora me voy a tatuar a mi misma Vamos a enseñarla Enséñame Nacho Por aquí dicen loca Soy toda una profesional Y el sábado de 6 a 7 Os veo en la pool party Miren la comparación con la mano Chama Miren bebé Miren bebé Miren bebé Miren bebé Miren que bebé Miren esa cara por favor Que mono Obvio Mañana ya voy para allá No La verdad es que Uy que gallo No me ha ofendido nadie Pero Si que hay gente que a veces En vez de decirme algo Te conozco Nos podemos hacer una foto O cualquier cosa Me persigue por la calle Y es muy raro La verdad es que super bien Y me gustaría un montón Aprender a tatuar Y no es algo que vaya a descartar Ojo Esto es algo que me pregunta mucha gente Y creo que no hay forma de hacerlo No sé Simplemente pasa Y ya está No es que no hay fórmula secreta Ni nada No sé Pues la verdad es que No sé Recomendaros esto Porque yo no he estudiado interpretación Y no lo sé No sé cursos No sé nada Y no os puedo recomendar nada Pero Yo creo que siempre Cualquier edad es buena Para hacer lo que te gusta Y si tienes un don Explotarlo Y a mí realmente Nunca me había llamado La atención La interpretación en sí Pero sí que me gusta eso Pues meterme en el papel De otra persona O hacer esas cosas Porque me lo paso bien Entonces por eso Empecé a hacer vídeos Yo creo Porque me gustaba hacerlo Por lo menos Las profesiones de vida artística Para mí son más como un don Es decir Para ser cantante No has tenido que estudiar canto No tienes que haber estudiado Bellas artes para ser pintor No tienes que estudiar Interpretación para ser actor Obviamente En el camino de dedicarte A algo de esto Hay como conceptos ¿No? Hay unas bases Que tienes que conocer Y que puedes aprender No necesariamente Teniendo un título Entonces Y hay mucha gente Que me dice ¿Opina sobre audiovisuales? Para mí Este tipo ¿No? 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 ¿No?